Caito, ¿qué significa este regreso al turismo carretera con continuidad después de tanto tiempo? La verdad es que contento, contento de volver a la categoría. Hacía rato que no tenía esas ganas y ese entusiasmo de subirme a un auto de carrera. Si bien me lo tomaba bien profesional, ahora como que estoy más incentivado. Se dieron varios factores que eso me da muchas más ganas. Así que se demuestra también arriba del auto, entrenando antes de cada carrera. Y también creo que es por el equipo que tengo atrás, en las dos categorías, tanto en el TC como en el TN. Eso te da ganas de correr, que te apoyen como piloto. Es una buena sensación que hacía rato no la sentía. Así que nada, tratando de disfrutarlo, enfocado al máximo para poder hacer las cosas bien. Así como sucede en el grueso del público, de la gente del automovilismo. En un piloto también, ¿el mundo del TC o el turismo carretera es distinto? Sí, obviamente. Mirá el público que hay ya. Eso ayuda a lo anímico a estar bien. Ya después de la primera carrera, la repercusión, si bien terminé 20, fue impresionante. El TC es el TC, la categoría más popular y la que todos queremos estar. Pero en mi caso quería estar de esta manera, o sea, con un gran equipo, con todo el apoyo. Y lo estoy sintiendo, así que eso es lo bueno y lo que me hace sentir bien. ¿Pronto aún trazar un objetivo? ¿Qué es lo que crees que se puede lograr este año? Sí. La verdad que no trazamos ningún objetivo, pero yo sé dentro mío cuál es... No vengo a tratar de llegar 20, 25, 30. Si bien hay 55 autos, uno siempre trata de hacerlo mejor, pero soy consciente y tengo los pies sobre la tierra, que es la categoría más difícil de la Argentina, donde hay muchos pilotos, muchos equipos importantes. Pero sé que tengo el respaldo de un gran equipo, que tenemos el potencial para hacerlo bien. Así que vamos a ir paso a paso y esperemos llegar a tener buenos resultados cuanto antes. Compartiste algunas cosas en el automovilismo argentino con Agustín Canapino. Contame cómo lo estás viendo, lo que está haciendo en sus primeros pasos. Lo veo... Tuve la suerte de compartir varias carreras juntos y sé la clase de piloto que es. Estoy en contacto ahora y nada, lo veo súper enchufado. Obviamente lo que se ve para afuera también lo siento yo. Era la única manera de hacerlo, tomárselo de esa manera, con mucho profesionalismo que él tiene y el talento que tiene. Así que ya en el primer entrenamiento quedará a siete décimas, a tres de su compañía de equipo. Ve los nombres que hay. Si viene un circuito corto, es un callejero. Yo sé que se está tomando márgenes, así que al corto plazo va a funcionar muy bien. Y además porque es un salto muy, muy grande, ¿no? Casi que pasar de manejar, no sé, una avioneta a una nave espacial, prácticamente lo que él hizo. Sí, tal cual, tal cual. Si bien estos autos van rápido, es otra cosa, ¿no? Es un fórmula, tiene mucha velocidad de curva. Pero hoy los simuladores también te acercan mucho esa diferencia. Él lo sabe interpretar muy bien y eso es lo que le ha hecho acortar mucho camino. Además de todo lo que te dije, la gana que tiene, el profesionalismo y el equipo por detrás que lo apoya. Gracias, Caíto. Dale, un abrazo grande.